Gracias. ¿Está bien? ¿Ya me lo he puesto? Buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Mirá. Haciendo orden encontré esto. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Mírame. 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 yorum. Mírame. 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 ¿Qué pasa? Tú que siempre con tu amiga Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna primavera Tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero 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 Que te quiero